Bueno, Dios los bendiga. Un saludo para todos. Aquí está Blanquita. ¿Qué estás comiendo, ma? Chicken nuggets. ¿Chicken nuggets? ¿No es Chick-A-Lay? Sí, son Chick-A-Lay. Chick-A-Lay, Chick-fil-A. Chick-A-Lay es mi favorito. Vamos a estar el fin de semana en Mississippi, pero ya vamos de camino. Ya mañana es viernes. Queremos aprovechar el tiempo, ya que los niños están de vacaciones. ¿Verdad, mijo? ¿Cómo se lo está pasando en estas vacaciones? ¿Bueno, bueno? ¿Disfrutaste tu birthday party? ¿Sí? Hijo. Aquí está Vivi. Hola, hija. Hola, mija. Español, porque los hermanos se enojan cuando no hablas español. ¿Qué estás comiendo, madre? ¿Comida? Ay, no. Pero ¿qué? ¿Chick-fil-A? Unos chicken strips. Chicken thunder. Y aquí está mi esposa. Hola. La güerita de Durango, mi amor. ¿Cómo está? ¿Ya se siente mejor? Aquí andamos guardando la garganta para los segundos. Sí, mi amor, porque las anginas a veces se irritan. Dios los bendiga. Un saludo para todos y llévenos en sus oraciones. Bendiciones. Muchas gracias, familia. Bendiciones. ¡Mimi!